Muy buenas noches. El Ministerio de Defensa ha rechazado esta semana pagar impuestos al Ayuntamiento de Rota por la base militar. Una demanda histórica que ahora con el anuncio del gobierno español de traer el escudo antimisiles de la OTAN a la localidad gaditana, el consistorio pretendía obtener. Desde que los americanos llegaron a Rota en 1953, el destino de este municipio ha estado unido al de la base. Y ahora en época de crisis, con más de un 30% de paro en la provincia de Cádiz, el pueblo espera resucitar. Pero ¿qué es exactamente el escudo antimisiles? ¿Tendría que haber pasado por el Parlamento la decisión de instalarlo en España? ¿Cuántos puestos de trabajo realmente creará? Hemos ido a buscar las respuestas a Rota. La base naval de Rota va a cumplir 60 años. A su instalación en 1953 siguieron años dorados para el empleo y la economía en el pueblo y la bahía de Cádiz. El final de la Guerra Fría, sin embargo, supuso una retirada progresiva de efectivos militares y a partir de los años 90, la localidad puso sus esperanzas en el turismo en un intento de salir a flote. Pero el destino de Rota parece estar unido a la base. Y ahora el pueblo ve con ilusión y cautela la instalación del escudo antimisiles al otro lado de la valla. Igualmente, desde luego, el pueblo de Rota comía del campo y el campo lo absorbió toda la base. Entonces, aquí en Rota se quedó gracias a ellos. Negocios, había muchos negocios antes cuando estábamos aquí. Los barcos talleres, había muchos personas norteamericanas y el pueblo comía de ellos. Hubo 76 licencias. Había una población aproximadamente de unos 5.000 americanos. Fueron disminuyendo y se llegó hasta llegar a hacer una reconversión ahora que habemos unos 45, 50 taxis más o menos. El taxi es uno de los sectores que más ha sufrido la disminución del número de norteamericanos en la base naval, ya que son el principal cliente. Pero también bares, restaurantes y comercios. Hoy quedan unos 1.500 militares y casi todos viven dentro de la base. Con el paso del tiempo, ellos fueron, digamos, implantando su propia actividad. Tienen su propio supermercado, tienen su propio centro hospitalario, su propio cine. Y entonces ellos tienen disponibilidad para comprar cualquier tipo de producto o servicio. Por lo tanto, de nosotros requieren otro tipo de servicio, ¿no? La actividad de hostelería, de hotelería, de restauración, de los taxistas. Los trabajadores españoles en la base, como Manuel y María José, son personal laboral del Ministerio de Defensa. Se quejan de que se han perdido más de 600 puestos de trabajo en los últimos años y de que los empleos son de menos calidad. Según el convenio nuestro y el convenio de cooperación, no se puede sustituir empleo directo por subcontratado. Pero sí estamos viendo qué está ocurriendo. Hay una contrata ahora aquí en el departamento de combustible que se ha subcontratado parte del trabajo. Y no se sabe cómo estarán los sueldos de esos operarios. Con esta situación y más de un 30% de paro en la provincia de Cádiz, la posibilidad de un aumento de actividad en la base naval es en general bienvenida. A nosotros nos hablan de que nos van a poner algo que nos dé trabajo y se nos ponen los ojos como platos. Y más viendo cómo esto va funcionando. Visteón-cierra, delfis-cierra, astilleros-mengua. Y aquí no vemos ningún tipo, ninguna posibilidad de trabajo como no sea un aumento en la plantilla de la base o en la zona. Los indicios de que algo pasaba en la base se veían desde hace años. Con obras de infraestructura muy importantes, como la ampliación de las pistas de aterrizaje, como la ampliación de los muelles, como la construcción de un muelle nuevo, como la construcción de un gran supermercado de aproximadamente unos 14.000 metros cuadrados dentro del recinto militar. Y era algo que no nos cogía de sorpresa. Y la noticia llegó en forma de rueda de prensa en Bruselas. El escudo antimisiles de la OTAN se instalará en la base naval de Rota. ¿Pero qué es ese escudo en realidad? En Rota lo que se va a producir es un despliegue de cuatro buques norteamericanos que tienen radares que pueden detectar lanzamientos y permiten a sus misiles interceptarlos. Esas capacidades para integrarse en el sistema de defensa permite adelantar los barcos a cualquier espacio del Mediterráneo de forma que peguen esas capacidades lo más cerca posible al origen de los lanzamientos. Cuatro barcos con radares y misiles para destruir otros misiles. El sistema es para armas de corto y medio alcance, unos 1.000 o 2.000 kilómetros. Por lo tanto, los buques estarán permanentemente navegando por el Mediterráneo y volverán a Rota para labores de mantenimiento. Pero este escudo es solo la parte naval de un sistema de defensa que Estados Unidos y la OTAN están poniendo en marcha en Europa. Luego hay unos misiles interceptores terrestres que estarán en Polonia y en Rumanía. En Turquía, además de las estaciones de radar en barco, pues hay una en terrestre. La República Checa finalmente se negó a albergar parte del escudo y en España la decisión no ha pasado por el Parlamento, argumentando que no altera el convenio militar con Estados Unidos. Todo lo que afecta de una manera sensible e importante a los ciudadanos y ciudadanas españolas tiene que tratarse de una manera abierta y profunda en el Parlamento, que es quien nos representa en nuestra soberanía. ¿Es importante la seguridad y la defensa para un ciudadano y una ciudadana? Evidentemente que sí. El gobierno español asegura que el escudo supone dos ventajas importantes para nuestro país. El primer activo es consolidar, reforzar nuestra situación geoestratégica dentro de la alianza con los Estados Unidos, pero también a las puertas del Mediterráneo y en segundo lugar un retorno económico muy importante en términos de empleo, en términos de actividad socioeconómica, porque son 1.300 familias las que vienen a Rota. Según el gobierno central, en Rota y La Bahía se crearán 160 empleos directos y más de 700 indirectos. En el pueblo querrían saber más cosas. No tenemos datos de cuántos puestos realmente son los que se van a crear, si las contratas que hagan falta para el mantenimiento de las infraestructuras que existen dentro de la base naval tendrán la oportunidad, contratas de Rota o de La Bahía incluso, o serán de los propios americanos los que traigan a sus propias contratas dentro de la base, puestos directos, cuántos puestos de trabajo se van a crear, específicamente con qué perfiles. Nos tememos que pueda ser así, en que el empleo directo se contrate el mínimo posible, vaya a contratas de servicio, que vaya a parar esa inversión a cuatro contratistas y no vaya en favor de la ciudadanía de Rota y su entorno, que es realmente quien padece el tener aquí esta base militar. Muchos también quieren saber si los americanos podrán vivir fuera de la base, ya que muchas familias les alquilan casas. Yo tengo una casa y normalmente siempre se la he tenido, vamos que, sinceramente, no la pongo ni en el alquiler, ellos tienen una oficina de la vivienda que usted se pone ahí y prefiero que me la alquilen ellos, porque es garantía. Alquilarlo con ellos, como clientes de trabajarles, son los mejores clientes que se les pueden trabajar. Los roteños ven la instalación del escudo con optimismo, pero también con cautela. Aún hay que desarrollar el convenio que regulará las infraestructuras dentro y fuera de la base, incluso si los barcos se repararán o no en los astilleros de Cádiz. Yo creo que es bueno económicamente, y más en la situación que estamos hoy, todo el mundo, ¿no? Económicamente estamos mal, si viene una carga de trabajo, pues bienvenida sea. Ya que está, por lo menos que te disfruto. Hombre, evidentemente. Es muy pronto, es muy pronto. Esto habrá que verlo con el tiempo y habrá que ver realmente qué implica que vengan 1.100 militares, que es de lo que se está hablando, 4 buques, en fin, todo esto tenemos que ver realmente en qué se va a traducir a nivel de empleo y de actividad económica en la zona. Este hotel tiene a los americanos entre sus principales clientes y desde hace seis años tiene que cerrar en temporada baja y despedir a sus 120 trabajadores. Pero además del empleo, a algunos habitantes de Rota también les preocupa la falta de información con respecto a la base naval y los riesgos del escudo antimisiles. Que es un escudo antimisiles que supone, en cuanto a riesgos a nivel de sanitarios para la población, riesgos medioambientales, riesgos en cuanto a la protección de la población ante posibles ataques, ¿no? La versión oficial es que el escudo tendrá una misión defensiva. Europa decidió hace un año, en la cumbre de la OTAN en Lisboa, donde los 28 aliados, de forma unánime, decidimos que Europa debía poder protegerse de ataques con misiles balísticos de países que no están cumpliendo las reglas internacionales o de grupos incontrolados. Se supone que el escudo protegerá a Europa y Estados Unidos de agresiones de Irán o Corea del Norte. Sin embargo, quien ha protestado es Rusia. Su gobierno asegura que se la ha excluido de las negociaciones. No se ha hecho ningún intento de que Rusia pueda entrar en la defensa de los valores occidentales. O sea, que pueda entrar en la OTAN y que participe, coparticipe, supuestamente en un modelo de defensa y seguridad colectivo. Por tanto, sigue todavía la misma política que es la Guerra Fría, aislacionismo, aislar a Rusia. Además, la instalación de parte del escudo cerca de la frontera rusa en Polonia y Turquía ha provocado a Moscú. Sin olvidar que el escudo europeo antimisiles forma parte de un sistema mundial de defensa creado por Estados Unidos que inició el anterior presidente, George Bush. Tenemos un sistema global norteamericano de defensa contra misiles que tiene una sección europea. Pero es un programa fundamentalmente de Estados Unidos y que va encontrando socios bien con la OTAN, bien con Estados miembros, tiene estaciones en Gurelandia, en el Reino Unido, colabora Japón. Sin embargo, tampoco se ha contado con China. Es un juego muy perverso, porque lo que se pretende de China es que compre armamento convencional. A China se le está lanzando un mensaje. Ustedes son una potencia económica y tienen que ser una potencia militar convencional. Pero ustedes no deben de desarrollar mucho más su potencialidad armamentística nuclear. De manera que tampoco se ha invitado a una seguridad colectiva, a una de las potencias, que probablemente en pocos años sea la potencia económica mundial, la número uno, Los expertos también nos recuerdan qué puede haber detrás de los modelos de defensa. También es muy importante asegurar una industria, lo que se llama el complejo tecnomilitar, o complejo militar-industrial, que genera una gran cantidad de pluralías, de riqueza a ciertas empresas, que tienen una enorme influencia en Washington en la toma de decisiones políticas. Pero mientras, en Rota y en la Bahía de Cádiz, se preocupan de su propia economía. Y algunos piensan en las repercusiones que tendrá el escudo antimisiles sobre el turismo. Hay mucha gente que el hecho de venirse a la playa, a una zona donde hay una base militar, pues como que les repele un poco. Entonces eso también sirve de paradón para que mucha gente venga por aquí. Por otra parte, todo lo que es el sector turístico, hay muchas zonas por las que no se puede desarrollar, porque ahí está la base, parte de las playas están ocupadas por la base, y ya chocamos con la otra zona. Nosotros tenemos 2.300 hectáreas de nuestro término municipal ocupadas por la base naval de Rota, y Rota no reciben ningún tipo de compensación. Nada por la servidumbre militar, nada por el IBI, no podemos cobrar el ICIO, el impuesto de construcciones. Para el ayuntamiento, esas servidumbres merecen la pena. Para otros, no está tan claro. Esto no es bienvenido, Mr. Marshall, porque nos ha tocado la lotería, sino que, bueno, el escudo antimisiles supone la consolidación de la base naval como una estructura militar a nivel europeo, y entonces a ver qué es lo que va a suponer eso. Yo creo que hay que estar expectante y no lanzar solamente campanas al vuelo ante esta situación. Expectante u optimista, el pueblo de Rota mira al mar y a la base militar, que ocupa desde hace casi 60 años un tercio de su término municipal, y forma ya parte de la historia de sus habitantes. Gracias.